El campus está increíble, cada día lo están haciendo más grande, están poniendo más espacios para los chicos, para que obviamente ellos tengan más herramientas y más espacios en donde desarrollar sus habilidades. Con todas las herramientas que ofrece la universidad, invariablemente lo que va a lograr es el éxito. Todas las herramientas que la universidad nos puso a la disposición, pero sobre todo los intercambios en los cuales tuvimos conocimiento, nos permite garantizar sin lugar a dudas el éxito que va a lograr como profesionista al desempeñar su carrera. Es una universidad nueva que cada vez se está innovando más. No solamente tiene una oferta nacional, sino también internacional. Es lo que buscamos los padres, ¿no? Invertir en la educación para que ellos tengan una visión y crezcan hacia no solamente en México, sino también internacionalmente, que tengan esas oportunidades. La verdad es que el campus cuenta con unas instalaciones muy buenas en tanto académicas como deportivas, culturales. Tiene laboratorios, tiene talleres, tiene unos jardines amplios donde los alumnos pueden sentarse a pasar el rato o a estudiar. Creo que es uno de los campus con mejores instalaciones en la zona. Están sumando más carreras porque eso le da la oportunidad a todos los chicos de todas las ciudades que hay aquí en esta zona de altas montañas. Depende de cada chavo tomar esas herramientas y llevarlas a hacer crecer su potencial. Yo creo que mi hijo va a mejorar académicamente y va a mejorar en el aspecto físico-deportivo. El profesionalismo que él trae en el deporte se va a juntar con lo académico y va a hacer que él sea una mejor persona, sea una persona más profesional, a lo mejor más proyectada a lo que quiere estudiar. A mi hija le quiero dejar esta herencia que le va a servir en su futuro una educación de calidad, pero aparte de todo eso, que es la mejor etapa de su vida. Que ella aproveche al 100% todas las oportunidades que le da y le brinda la universidad.